Vale, los tres grupos van a enseñar a ganarse ¡Venga viejo, acepta! ¡El lugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Puto que está tío! ¡Es que se viene pa'ca! ¡Te voy a matar! ¡Espeta! ¡Puto! ¡Me la sopla! ¿Pero qué esperas? ¡Ja, ja! ¡Sí, aquí está lleno de imperiales! ¡El imperialismo! ¡Claro que sí, chaval! ¡El imperialismo! Los imperialistas son buenos Menos el imperio de este juego Mira, de ahí viene Kefka ¡Es que a este le suda que sean neutrales! ¡Hora de defender el Spear! ¡Hora de defender el Spear! Ya, acuérdense cuando estuvimos con Loki y los Muggles ¡Porque ese momento se va a volver a repetir ahora! ¡No es que van a venir los Muggles! ¡Pero! ¡Hombre! ¡Ahora tenemos suficientes miembros del equipo para hacer la misma mierda! ¡Eeeeh! ¡Continuad! Mira que tengo fichada, fichada, ¿eh? ¡Ja, ja! Muy bien, este es el último momento para... ¡Oh, viento! ¡Mucho viento! ¡No, tío! ¿Para qué me pongo a hacer si ya estuvimos con él? ¡Ahí está! ¡Guardemos! ¡Ah, tío! ¡Cierto que una vez nos pongamos en el punto de guardado y nos cambiamos a terra! Bueno, venga, sí Ahora podemos armar los grupos ¡Sí! ¡Explica! ¡Explícale a la gente de YouTube, eh! Muy bien, ¿cómo tiene que ser el equipo? El primer equipo pongan... ¡Ehm! ¡Ponga la terra! ¡Ponga la Loki! Y pongan a Edgar Segundo equipo va a ir... Sian y... Por puro cachondeo de la historia voy a poner a Celes Y en este grupo van a ir Sabine y Gau porque son muy parecidos ¡Oh, sí! ¡Defender el Esper! Así se llama este temazo ¡Este temazo! Esa es la risa de que está, eh Está todo loco el tío este, eh ¡Tinini, minini, minini, minini! ¡¿Qué hay que hacer?! ¡Llegar hasta que está, obviamente! Muy bien, vamos a cambiar Voy a poner al equipo ahí Así ¡Oh, tío! Pero olvide que tengo que dejarle espacio para que pase Así tiene que ser Es muy fácil De la forma en la que yo lo estoy haciendo Casi no vamos a tener ningún encuentro Con los otros miembros del equipo Prácticamente los otros miembros del equipo Están de más Están solo para defender Están de adornos los otros miembros, eh Terra premia la magia ¿Qué magia es? Drenaje Y una mierda, tío Esa magia no me sirve para nada Crossbow Creo que ahora nos vamos a enfrentar con otro equipo, eh ¡Fido! ¡Firu Nais! ¡Ja, ja! ¡Fido! 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 ¡Na mascopa de 7-0! ¡Puto perrete! ¡Perrete! ¡Pu-u-u-u-u-u-u! no tengo nada para comentar es que esto es lo que hay que hacer básicamente es la apoyada que hay que hacer la gilipollez y creo que vamos a equipar la tierra esto por haber un pendiente y ahora la capa porque el pendiente porque es una maga así le aumenta el ataque mágico y así de paso usamos la magia no algo la tenemos con la mayoría de los miembros del equipo no van a hacer una mierda salvo el equipo en el que estemos usando yo creo que es lo mejorcito hacer el equipo de esta forma en la que lo hice yo y es la forma en la que se suelen hacer muchos el equipo ya que es un equipo equilibrado además lo que tiene que ir obligatoriamente como miembro del equipo porque así le podemos robar a que está y el que está tiene cositas y cositas guarras para robar poder algunos soldados se respawnean está hecho así para que no te relajes para decir maté a todos los soldados puedo dejar el juego sin pausa vuelves al rato y oh que carajos he perdido pero como ahora vamos a usar un miembro del equipo a los otros miembros perdón toma puto muere muere Pollo, pochele, eres un pochele. Ahí está. Ahora vamos a enfrentarte a esta. Hijo de puta, me cago en tu puta madre, ahora nos toca pelear así. Con GAU siempre les recomiendo elegir la unidad Magitek, que es lo mejorcito que tenemos por el momento. Además que, como les dije, la curiosidad es que GAU no puede usar la magia todavía, pero puede usar magia azul. Si es que estamos usando habilidades enemigas. Por lo que GAU es como un todo en uno, ya sabéis. Hijo de puta, tío. Joder, me cago en tu puta madre, ya quiero usar la terra. Pero nada. De esto se trata el video, ¿eh? En el siguiente video derrotaremos a Kefka. A ver, ¿qué hacía esto? Ah, esto era vacío, perdón. Ahí está. Ahora vamos a enfrentar a un mini jefe, ¿eh? La higieneta infernal. Intenta robarle, ¿eh? Pues que puto cosita guarras, ¿eh? Acuérdense. Vale, pausa. ¡Ja! Me cago en la puta, ¿eh? Le he robado a la siguiente. No, puto. Tú tienes que estar vivo para recibir experiencia. Hola, en el siguiente combate nos enfrentamos a Kefka. ¡Ja!